Pero hablando de la Procuraduría, el titular de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales, tú sabes que se elige uno para el primer cuatrimestre del año, para las elecciones, será escogido entonces en los primeros cuatro meses del próximo año. La información fue ofrecida por Jan Alain durante una participación en un almuerzo semanal con un grupo de comunicaciones de este país. La selección está bajo la responsabilidad del Consejo Superior del Ministerio Público, informó, también explicó que esa dependencia se encargará de apoyar el trabajo de las fiscalías en esa materia. Es decir, el Procurador ya para delitos electorales será elegido para, designado para el próximo 2020, en los primeros cuatro meses, importante esa parte, porque aquí con los delitos electorales no se ha manejado. Y hay procedimientos que están claros como deberían, pero nunca se realizan. Todo el que pierde dice que, pero qué bueno, mira el Procurador haciendo el trabajo, pero ustedes quieren que agarre, pero vamos a esperar que le dé resultados. Está haciendo el trabajo el Procurador. Oigan, mi hermano, una persona organizada que le está dando continuidad al buen trabajo que el santiaguero Domínguez Brito, una gran persona en la cual le tengo mucho cariño, aprecia a su familia también, hizo un buen trabajo como Procurador. Y Jan Alain le ha tocado problemas y lo ha enfrentado y le dará resultados al pueblo en cualquier momento. Hasta que el Procurador General de la República, en la República Dominicana, no sea designado fuera de la política, no sea designado. Es la Constitución, sí. ¿Y quién lo eligió a él? No, es el presidente. Exacto. El presidente. Entonces, hasta que no tengamos un Procurador, y no me refiero a Jan Alain en este caso, sino en sentido general, hasta que no tengamos un Procurador General de la República que sea designado por otra vía, que no sea por el presidente, vamos a tener problemas. Debería ser el Congreso. El Congreso. Es que el Procurador responde al presidente. El Procurador es asignado por el presidente, designado por el presidente. ¿A quién va a responder? Él le hacía campaña claramente a Danilo Medina. Por lo mismo Domínguez Brito hacía. El Domínguez Brito. Y lo que han sido Procurador, ¿no le hacen campaña a su partido? No, porque acabo de decir que no hablo solo de este Procurador, ya es un asunto general que obviamente, en este caso no es inconstitucional que Danilo designe al Procurador, porque es lo que dice la Constitución. Bueno, mientras tanto está haciendo el trabajo, ya que sea que el presidente quiera o lo que sea. Te pregunto que cuál es el buen trabajo que ha hecho, cuáles son las causas, que estoy tratando de leer ahí, pero no es fácil, que cuál es el trabajo que ha hecho el Procurador General de la República, te pregunta ahí un escucha. El Procurador, yo quisiera saber que el pueblo también me diga la función del Procurador y que ustedes mismos me digan cuál es la función. ¿En qué país tú vives? La función que el Procurador, la función que el Procurador es que todo se haga transparente, que todo se ría. Ahorita acabamos, ahorita acabamos de decir que en Santiago está libre de feminicidio, que Santiago, el Procurador Fiscal, Francisco Ramos, Francisco Núñez, dictó que se está haciendo, que se está escuchando el ciudadano, se está ejecutando. Entonces, yo me imagino que esas directrices las rige por el Procurador General de la República Dominicana, el cual ha hecho un buen trabajo en las instalaciones preventivas, el cual ha hecho un trabajo administrativamente, el cual ha hecho un trabajo transparentemente eligiendo a los fiscales por su concurso, por su nivel, por su preparación. Entonces, en esos casos es que debemos más pensar. En lo otro, las autoridades competentes darán el resultado de lo que él está haciendo. Lo que pasa es que estamos actuando por impulso, politizando las cosas de que no funciona el Procurador porque todo, ah, míralo aquí, eso no es así, señores. Señores, buenos días, bienvenidos.